Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal Espero que todos se encuentren súper bien y que estén teniendo un bonito miércoles Y bueno mi gente, en el videíto del día de hoy les voy a enseñar a preparar un tratamiento intensivo Para el cabello reseco, maltratado y con mucho frizz Yo ahorita como traigo el cabello largo se me tiende a resecar bastante, especialmente de medios a puntas Entonces siempre estoy haciéndome tratamientos intensivos para reparar mi cabello Y bueno creo que este será, si no me equivoco, uno de mis últimos tratamientos en el cabello largo chicas Porque quizás esta semana o la próxima me estaré cortando mi cabello Estoy súper emocionada pero a la vez estoy nerviosa, espero de verdad que a ustedes les guste Y bueno mi gente, este tratamiento intensivo es súper fácil de preparar Vamos a necesitar solamente cuatro ingredientes que son súper sencillos Y bueno, el primer ingrediente, miren, lo puse aquí para que para algo diferente y fácil de mostrarles a ustedes Entonces lo primero que vamos a necesitar es maicena o fécula de maíz Que déjenme les muestro, es esta que tengo aquí mi gente, miren Pero la razón por la cual yo lo estoy agregando es porque los va a ayudar a lasear nuestro cabello y a quitar el frizz El segundo ingrediente que vamos a necesitar mi gente es una yema de huevo O dos yemas de huevo, depende la cantidad de su cabello Por ejemplo, si ustedes tienen cabello seco, les súper recomiendo que utilicen la clara en vez de la yema Yo siempre recomiendo la yema para el cabello seco y la clara para el cabello graso Bueno, el tercer ingrediente que vamos a necesitar es miel de abeja La miel de abeja es súper buena porque hidrata y nutre el cabello bastante Igual que la yema, ya que la yema va a ayudar a nutrir y a hidratar el cabello muchísimo A mí me encanta porque los deja el cabello súper súper hidratado Y por último vamos a necesitar aceite En esta ocasión yo estuve utilizando mi aceite de zanahoria que preparé hace como un mes Si no tienen aceite le pueden agregar ya sea mayonesa o aguacate Cualquiera de los dos está súper bien Y bueno mi gente, antes de continuar con este videito voy a pasar a mandar los saluditos Y a mis hermosuras que quiero saludar el día de hoy son Adnet Gómez Yesenia Guadalupe Marixa Aguilera Salas Ale Espinosa Y Mónica Atención Y bueno mi gente, ahora sí vamos a preparar Nuestro tratamiento intensivo casero para reparar el cabello seco maltratado y con mucho freeze Antes de continuar les quiero comentar que me siento un poquito enferma Estos últimos días no me he sentido muy bien Y he tenido mucha migraña y cuando tengo migraña como que se me altera un ojo Se me pone así súper raro Entonces por eso no se pueden notar la diferencia Pero bueno, nomás les quería aclarar eso Entonces mi gente, para preparar este tratamiento vamos a necesitar un recipiente completamente limpio Como este que tengo aquí y vamos a comenzar a agregar todos los ingredientes Yo voy a estar utilizando dos cucharadas grandes de maicena porque tengo bastante cabello Pero ya ustedes deciden la cantidad que ustedes necesitan Pueden utilizar de dos a tres cucharadas Algo así También le vamos a agregar la yema de huevo También le vamos a agregar una cucharada grande sopera de miel de abeja Y por último yo le voy a agregar el aceite Aquí ya lo tengo listo Son dos cucharadas, dos cucharadas grandes Así que se lo voy a agregar todo Y bueno mi gente, ahora que ya tenemos todos los ingredientes juntos Lo que vamos a hacer es que lo vamos a mezclar súper bien Hasta que quede una cremita como un pudín Así súper mezcladito, sin grumitos y sin nada Para que sea más fácil a la hora de aplicar Y bueno mi gente, ya mi tratamiento está casi listo Bueno, listo mejor dicho Miren, la mascarilla les tiene que quedar así De una forma súper cremosita No sé si la pueden ver O sea, procuren que no les queden con grumitos ni nada Y también si les queda esta textura así cremosita Va a ser como súper fácil de aplicárselo Y no van a tener como dificultad Entonces bueno, antes de comenzarse a aplicar este tratamiento intensivo Si tienen en casita les recomiendo que tengan a la mano papel aluminio A mí me encanta cuando me hago tratamientos intensivos Cubrirme mi cabello con papel aluminio Y eso lo que hace por medio de la calor que produce nuestro cabello Activar el tratamiento y que funcione mejor Y bueno, antes de aplicarme este tratamiento Me voy a cubrir con una toalla Porque no me quiero ensuciar mi camisita o mi camiseta Entonces bueno Cuando hago esto obviamente lo hago en el baño Y con algo que no necesite Que no me tenga que preocupar Pero bueno Entonces vamos a comenzar Yo lo voy a estar aplicando con mis deditos Voy a ir cogiendo secciones pequeñas de cabello Y voy a comenzar de la parte de atrás Cuando es un tratamiento intensivo Yo siempre les recomiendo que le den un poquito más de tensión Y que lo vayan aplicando en mechones pequeños Para que se aseguren que el cabello quede súper empapado Así que voy a coger una cantidad como esta Se siente súper súper espesito el tratamiento Eso es lo que ustedes quieren Bueno, ahora voy a pasar con la segunda parte Me voy a ir tirando todo el cabello al frente De lado Esos seis meses tan peliada Se Любit dx Nos vemos que la otra parte Esas등panas Y que la otra parte Esashearted Salimos Y que ves De Значит Que aquelarint Que el cabello Y bueno mi gente, ya me apliqué todo el tratamiento en todo mi cabello Van a sentir que su cabello se les va a ir poniendo así como 10 o como durito No sé si lo pueden notar, eso es normal, es debido a la maicena y a la miel Así que bueno, ahora lo que yo voy a hacer es que me voy a amarrar el cabello, la parte de arriba Y bueno mi gente, ahora lo que yo voy a hacer es que me voy a cubrir mi cabello con el papel aluminio Ustedes si quieren se lo pueden ir cubriendo mechones por mechones Yo no lo voy a hacer de esa forma porque luego me toca limpiar la casita y ponerme en acción Así que entonces más cómodo sería si me lo hago como un gorrito Entonces eso es lo que voy a hacer, me voy a recoger el cabello y me voy a hacer un gorrito Algo que sea cómodo obviamente Este tratamiento chicas como es intensivo les recomiendo que lo dejen una hora, una hora y 20 minutos Algo así porque entre más tiempo lo dejamos es mejor Y bueno, ya ahora que ya me recogí el cabello me lo voy a cubrir con el papel También yo sé chicas que hay mucha gente que no le gusta usar papel aluminio Entonces pueden utilizar un gorrito de plástico o lo que sea que ustedes utilicen en casita ¿Qué? bueno miren ahí me quedo más o menos si ustedes le quieren poner más le pueden poner más y esto es lo que va a funcionar chicas este gorrito de papel aluminio que los acabamos de hacer va a funcionar como un corro térmico o sea que va a ayudar a que el tratamiento coja calorcita y a que funcione mejor y eso es lo que queremos cuando lo realizamos un tratamiento intensivo si ustedes quieren también se pueden poner un poquito de calor con la secadora o simplemente dejárselo como les dije anteriormente de una hora y media a una hora y veinte minutos a dos horas depende del tiempo que ustedes tengan yo me lo voy a dejar como unas dos horas porque tengo que ir a limpiar la casita entonces bueno y bueno mi gente ya cuando pasen las dos horas o la hora y veinticinco minutos lo vamos a lavar el cabello con nuestro champú y acondicionador de siempre ustedes van a notar que desde la primera aplicación de esta mascarilla su cabello se siente más lacio prácticamente no tiene frizz queda súper bonito suavecito sedoso brillante y súper hidratado y nutrido que es pues lo que estamos buscando así que bueno a mí me encanta este tratamiento yo trato de hacerlo por lo menos dos o tres veces por mes porque me realizo otras mascarillas durante la semana pero esta siempre es una de mis favoritas como les digo anteriormente cuando yo no quiero agregarle ya sea algún tipo de aceite le agrego aguacate o si no mayonesa que cualquiera de los dos a mí me encantan así que bueno mi gente espero que les haya gustado este videito si fue así no olviden regalarme un dedito arriba y suscribirse al canal los vemos en el próximo video bye los quiero mua ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.